Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. UGAB, emoción por el juego. Cuando suena la música de la Liga 1, por un lado Cusco Fútbol Club, camiseta dorada, por el otro lado, la Universidad César Vallejo, el niño se quería llevar ahí. Cierra la defensa, Osvaldo Valenzuela, acompañado de Miguel Auca de capitán en medio campo, y la volante que ya conocemos, Silva, que ataca con 3, defiende con 5, con José Carvalho en la portería, Jason Perea, Carlos Azpues, Manuel Ganosa en esa línea de 3. Va quedando todo listo. Pita Legario, y de esta manera comienza el compromiso en Cusco, Cusco Fútbol Club ante la Universidad César Vallejo. Va Ganosa, retroceder el esférico, jugando rápido nomás con José Aurelio. Va Carvalho, lo va a presionar Ramos, Carvalho. El balón arriba, en lo más alto del Inca Garcilaso de la Vega, la buscaba Pérez, no podía, se suelta Vélez, baja Jairo Vélez, intentaba, bien paradito Ramírez, recupera la pelota, la tiene Auca ahora, intenta salir por el medio. Quería Vélez, otra vez con Barreto, el pájaro Benítez Barreto, mirando el arco, se resbalaba. En la pelota para Madrid ahora, le sale la marca a Ceballos, a Madrid le pega. ¡Ah! El rebote, Valenzuela, casi... Colman. Ramos con Perea, va Colman. La pelota arriba, pasa Silva. ¡Ah! De media vuelta, sigue el peligro, otra vez el despeje. En el, debajo del arco había... ...la sacó Vélez, el centro otra vez de Colman, el rechazo de Ganosa. Pero por ahora, la Universidad César Vallejo está respondiendo también, cortándole un poco los circuitos. Precisamente en ese último cuarto de cancha, donde se siente o busca sentirse cómodo con espacios. Cusco. La pelota la tiene ahora Colito, tira el centro, intentando por el medio. ¡Ah! De Palomita, se estiraba Ramos. Va Bilbao, hace rato la pedía Colman. Alá, Pérez. Cuéntame, Jaime. Sí, para confirmarte, la tarjeta amarilla fue para Guido Thompson, el preparador físico de Cusco Fuyo Club. Bien, y teníamos el remate por parte de Colman. Iván Colman que se animaba a pegarle hacia el arco de José Carvalho, atrapaba con tranquilidad. Ya ese balón que prometía más potencia, pero llegaba bastante debilitado. Ahora Perea, la pelota para Ganosa. Intenta salir el equipo de Chicho Salas. Ganosa. Bolívar. Lo marcaban dos a Bolívar. Recupenta ahora. Ascues. Va Ascues. Sin problemas para Bilbao. La tiene Auca. Levanta la pelota a Auca, jugando con Colman. El balón por el medio para Colito y se mete Colito. Por un lado para Ramos, por el otro está Silva. Va Ramos. Va Ramos, le pega. ¡Oh, lazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! De Luis Ramos. Y aquí está la jugada que aparece la corrida por el callejón del medio. Luego encuentra muy bien. Calabanca, ¿no? Lo de Tevez. Sí. Le termina ganando en esta clausura la pulseada. La tiene ahora Isique. Ascues. Va Ascues. Que mira el arco. La pelota por abajo. Intentando nomás. Con el pájaro Benítez. No podía. Y se suelta nuevamente. Colito. Va Colito. Metió el enganche. Sigue Colito. Retrocedía Benítez. Que siga, que siga. Nomás dijo Legario. La pelota para Silva. Intentando ahora con Colman. Va Colman. Sigue Colman. Con tiempo y espacio. Miro el arco. Sigue Colman. Va Colman. Estaba Legario. También ahí le pega. El remate de Silva. Intentando salir con Ceballos. Juega ya con Alan Pérez. Vidal. Ceballos. A un solo toque el equipo de Rondelli. Casi la pierde. Intenta ahora Madrid. Aparece Vidal. Caía y marcaba con todo. También Benítez. Perfecto. Ahí está justo Fernando Legario. Atento a la comunicación del VAR. Uy, sí. Lo va a revisar. La va a ir a ver entonces. Y qué manera de complicarse de Ceballos, ¿ah? Ahí se lo va a encontrar a Auca. Claro. La toma anterior era más precisa, ¿no? Esta sí puede dejar un poco a la duda porque parece que... Sí, pero sí termina tocando... Claro, sí. Porque a ver, habitualmente todo en cámara lenta es penal. Pero sí. Hay penal para la Universidad César Vallejo. Intentó salir jugando Cusco Fútbol Club. Bajairo Vélez. Prepara. Apunta. ¡Fue gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! De Jairo Vélez. De penal. En el Inca Garcilaso de la Vega. Ahora estamos Cusco Fútbol Club 1. La Universidad César Vallejo 1. Aparece Jairo Vélez para poner ese esfuerzo. Lo va a presionar Coleman. Va Asquez. Sigue Asquez. El balón arriba, el pivoteo de Mena. Intenta ahora Vélez. Va Vélez, la buscaba Mena. Sigue Vélez. No quiso seguir para adelante. Va Reto. Otra vez para Vélez. Con Bolívar muy cerca. Va Vélez. Miro el arco, le pega. El rebote nomás de Andy Vidal. La pelota le queda a Auca. Lo sigue Vélez. La pisa y la mueve. Cuando en este preciso momento Fernando Legario pita el final del primer tiempo. En el Inca Garcilaso de la Vega. Así que cronómetro en cero ya de Fernando Legario. Pita Legario y de esta manera comienza ya el segundo tiempo. La pelota la maneja ya la gente de Rondel y la gente de Cusco Fútbol. ...de Carvalho. Así es y ya son dos los partidos que van a quedar postergados. La pelota arriba nomás de Colito intentando de cabeza a Auca. Agarraba. Oh, a las manos. Ahí está. El envío. Va Perea. Intenta con Colman. Con el pecho lo tiene Colito. Contraataca nomás. Cusco se quiere meter Colito. Cerró con todo. Intentó el rebote. Se barría a Auca. El rebote para Colman. Metió la mague. Va Colman. Le pega. Pegó en Madrid. Aplaude la gente de la Vallejo en el banco. Otra vez Colito. Sigue Colito. Lo mira a los ojos. Madrid intenta ahora con Ceballos. Tira el centro. El balón arriba. José Aurelio Carvalho. Estirando. Se reclamaba. En posición adelantada. El rechazo nomás de Perea. Realizaba algunas situaciones al juez de línea fundamentalmente porque dirigen hasta tres en la Universidad César Vallejo de Turquillo y esa es la molestia del técnico de Cusco. La pelota arriba. No llegaba Silva. El pivoteo de Bilbao. Que de Perea. Intenta llegar Silva ahora. Va Silva. Va Silva ante Barreto. Sigue Silva. Se barría Barreto. Silva el rebote. La pelota arriba. El cabezazo de Bilbao. Se lamenta. Agarra José Carvalho. El balón arriba nomás. La mata con el pecho Andy Vidal. Alan Pérez. Por el medio. Esperaba Ceballos. La pelota por la derecha con Ramírez. Acá nos divertimos. Ramírez. Juega ya con Bilbao. Va Bilbao. Otra vez con Valenzuela. Le marcaba el pase Colman. Primero Colito. Cerraba Barreto. Tira el centro. El balón arriba. Posición adelantada. Que quería soltar Barreto. Intenta Colman. La gente presiona. Barrelli Fernández. Va Colman. Tiene que pasar Silva. El balón ahora para Colito. Va Colito. Sigue Colito. La pelota para Colman. Va Colman. Va Colman. Sigue Colman. Le pide. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! Apareció el número 10. Apareció Colman. Iván Leonardo pone el segundo de Cusco. Y ahora en el Inca Garcilaso de la Vega. Cusco Fútbol Club 2. La Universidad César Vallejo 1. Aparece Iván Colman con la 10. La verdad, sin complicaciones. Un control. Categoría 2005. Tiene 18 años. Ángelo Valiente. El balón arriba. A través de Año. Se agarra nuevamente la cabeza. No lo puedes creer. Cárdenas. Quería morir Pablo Cárdenas. Pero los palos son así. El tiro de esquina. Llegaba la conexión. Y le daba dirección también con ese frentazo. Pero finalmente... Lo sigue Vélez Colman. Otra vez con Alan Pérez. Va Ceballos de media vuelta jugando con Colman. Ceballos. Se le mostraba el búfalo. Y va Tevez ahora. Tiene que cerrar Ganosa. Va Tevez. Metió la mague. Sigue Tevez. La pelota por el medio. Le pega. El remate de Colito a las manos. Dejó a Aurelio Carvalo Alonso. Juega ahí. El balón ahora. Intentando salir con Ganosa. Cuando en este preciso momento. Fernando Legario. Ha pitado el final del partido. En el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega. Gracias.